Hola, hola Hola, ¿está bien? Hola, ¿está bien? Bueno, pero ya no había yo que hasta las 9 abren Sí, abren tarde, abren tarde igual en esa En la plaza Pero no debieron que quiera Ok, muy bien, va Sí, también en esta clínica abren hasta las 10 abren hasta las 10 en esta de la otra ¿Cómo se llama? Para hacer citas Pero la de la Celeste, ¿qué pasa Celeste? No me contestan, pero le voy a volver a llamar al doctor y le voy a preguntar ¿A quién me pueden hacer? A las 8 Es que no todas las clínicas atienden a la misma hora A las 8 de la mañana porque esa clínica a las 6 ¿Pero a qué horas? ¿Cómo se llama? Aló Aló Buen día Les ayudamos a tener un poco de rato el tipo que más se llama Sí, así es, señor Es que yo quiero sacar una cita para el día de hoy Vaya, sería con el doctor Manuel de la Cruz que le podría visitar la cita al día de hoy Bueno Es el médico especialista y sería las 5 de la tarde ¿A qué hora? 5 de la tarde Más antes no se puede, señor Fíjese que antes ya hay pacientes citados A las 5 le podría ofrecer y usted el paciente tendría que estar aquí a las 4 y media Ok Este, ¿en qué a qué plaza estoy llamando? A la de... Montserrat Ah, Montserrat Edición Montserrat Médico de la Vista Sí, porque también está la plaza de... de... Manantiales, ¿verdad? Si usted gusta le puedo ver en San Cristóbal también Pues estaría bien Es que sí necesito una cita pero sería un poquito más Antes es que es de emergencia le podría ofrecer déjenme aquí hasta por la mañana Ahorita le puedo ofrecer con el doctor Óscar Márquez en el horario de las 12 del mediodía Estaría bien O de las 10 y media en San Cristóbal San Cristóbal 12 del mediodía 12 del mediodía Permiso Ya no llegamos a tiempo Sería el de las 5 Entonces... El de las 5 Pero él chequea los ojos, ¿verdad? Porque tiene una fisura o como un aruñón Le voy a decir Eh, señor Este, ahí como... Este, ahí ya tienen los ojos, ¿verdad? Porque es como una fisura que tiene... Un aruñón, ¿eh? Como fue con algo Un aruñón Y ahí... ¿Se escucha? Sí, está bien Eh... El paciente tiene como una fisura en el ojo así como un rayón Entonces... Es como... La emergencia, pues... Eso sí lo pueden tener y todo Sí, como le decía Todos nuestros médicos los médicos ya están listos Ok Entonces, el médico ve San Cristóbal como si normalmente al ojito, ¿verdad? Ahí no hay Un inconveniente y puede pasar con confianza Como le decía el doctor Oscar Marquez los puede atender allá en el edificio San Cristóbal en Plaza de los Manantíales De nuevo, vamos a ver Bueno... A las 5 de la tarde A las 5 de la tarde Que le esperemos Ajá A las 5... Entonces me voy a sacar la cinta para las 5 de la tarde Ah, pero ese sería aquí en Montserrat Sí, está bien Sí Sí, está bien Está bien Está bien ¿Ustedes aquí en Montserrat la quieren? Sí Bye El paciente El paciente se llama ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Edgar ¿Edgar qué? Edgar Adonías Martínez ¿Edgar Adonías? ¿Edgar Adonías? ¿Edgar Adonías? ¿Edgar Adonías? Ah, ok ¿El número de teléfono? ¿El número suyo sale ese? El mío Ajá Es 53 57 09 43 Así es Así es Así es Ok Este día programado aquí en Montserrat tendrían que estar aquí a las 4 y media para empezar a hacer un pensamiento y después pasan a la consulta con el doctor El valor de la consulta es recesión ¿Es claro? Ok, está bien Ok, está bien Y acá en el centro comercial Montserrat se lanzaba ¿Cuánto? 4 Ok Sí, está bien Bueno Muchas gracias Gracias Feliz día Solo la consulta 300 ¿Eso cobraron a mí? 600 No, 300 No, 300 No, 300 Pero sí lo chequean bien aún Si lo chequean, va Ojalá que el problema no sea más grave mucha de lo que pensamos ¿O qué opinas? Verde de todo eso No sé si vos opinas que está bien O no sé, va De mi parte, va estamos haciendo más que todo lo posible que nosotros tenemos al alcance, va No, pues la verdad que como te mencionaba ahorita dinero no tengo, pero yo te quiero molestar en esta hora en esta hora disculpa, va vos me pudieras echar la mano ahí que me han prestado ese dinero que se logre gastar, va va Yo ahí voy a ver como trato la manera de reponerlo, va si no no hay de otra, va porque yo tampoco quiero perder mi vista, va tengo familia ponerle mi nena a la media no llegue a la casa ya empieza a llorar, va que quiere que yo esté ahí y todo ponerle ya ciego uno no, eso ya es cosa seria si no, lo que pasa es que el golpe si yo pensé que no se veía pero si se ve se ve hasta hinchadito se ve una tipo de carnita que pasa ahí es donde se hizo el corte ajá yo imagino que es donde se hizo el corte ahora que como que desgajó el pedacito de pellejito se le hizo a un lado ajá y se mira la gente ya vio el video para que para ajá mira pues verde este va a ser un gasto digamos que digamos hasta ahorita digamos no sabemos de cuánto vamos pues yo tanteo echarte la mano vamos en algo también va pero también también te puedo decir de que si puede ser un gasto digamos algo grande algo grandecito ya se vería que se hace también vamos porque ahí sinceramente es es una cosa seria con el ojo muchachos con el ojo no se juega no es algo muy importante es una parte de la vida de uno porque más gente para que querer estuviera asando ciego uno no mira nada cierto vos ya si estabas trabajando hoy si si desayunar venía verdad si desayunar ay por lo otro ya ha puesto los lentes eso para que no te ardan si yo creo que el aire también si arde como me duele ponerle que la brisa que pega me lastima pues me hace que me salga demasiadas lágrimas si entonces en este caso muchachos es la cita hasta las 5 de la tarde hagan de cuenta de que este de aquí para allá pues faltan varias horas tiene que estar a las 4 de la tarde allá va vamos a apoyarte verde en lo que se puede de aquí para allá vamos a ver que se puede hacer vos porque realmente es cosa seria vos sinceramente con el ojo muchachos a veces yo pienso muchachos que uno puede perder digamos que uno no quisiera vos pero creo que sería mejor perder ya sea un brazo una pierna que la vista vos si porque media vez perder la vista vos se te apaga todo imagínate estar vos así miran como le preguntamos al muchachito a que el va si que eso es lo que es que si el reconocía una pelota nada dice el no se imagina ni siquiera se imagina el solo siente el solo puede decir ni siquiera se imagina lo redondo para que te des cuenta el no se imagina nada en su mente solo el sabe que pasa nosotros le preguntamos sabes como es un te imaginas como es un caballo le dije yo no yo no se nada nunca lo he visto osea el es realmente era muy duro si duro bueno muchachos vamos a ir al baño que trabajo tendrías que hacer ahorita verde hacer mezcla para pasarle al albañil y estarle pasando vlog también pasando vlog muchachos lo que vamos a hacer ahorita es hacer el trabajo de verde avanzar un poquito en lo que alistamos a verde para irnos mas que todos los hombres principalmente vamos a acarrear vlog vamos a dejarle todo lo mas cercano que sea posible a los como se llama esto a los albañiles a los albañiles vamos a echarle la mano a lo que podamos ya muchachos ustedes verdes darnos un momento solo vamos a ver que se puede hacer por acá si hay que le pegue la sombra si hay que le pegue la sombra bueno muchachos sinceramente el día no pensábamos de que fuera de esta manera yo creo que los muchachos también se dieron cuenta cuando les cayó porque que rato estaban diciendo al verde le lloran el ojo pero como ellos pues no saben nada tampoco muchachos don mateo hola verde no va a trabajar el día de hoy lo que pasa es que se le abrió el ojo fíjese tiene una cortadita ahí ve en el ojo una ye se lo rayó tal vez no lo que pasa es que cuando le cayó el cemento ese tal vez se lo jugó y le cortó el ojo yo pensé que era broma pero tiene una cortadita a mi hermana le pasó tres mil que se le salió la broma un corte con una tijera fue el de ella entonces no sé si vamos a jalar a verde tal vez este igual mañana no sabemos si va a trabajar dependiendo si el doctor dice que es algo sencillo está bien va pero si el doctor dice que es algo muy grave entonces va a tener que descansar esta semana porque el sol también lo va a joder entonces si un caso yo le comento de que el doctor dijo que tiene que tomar reposo entonces ya se conseguiría alguien que que reemplace más que todo en estos días es delicado el ojo jaja peligro yo creo que usted pasó también usted por ahí yo la verdad cargo un pato de catarata en el ojo porque una vez me cae un chupón de calo ala guayaba el agua usted y hasta fin continuar con el pero se le quitó ah pero me salió catarata si salió catarata si tengo catarata en el ojo ah pues pucha sabes que yo con este ojo si miro pues pero ya de aquí hasta allá ya no miro bien ya no alcanza a ver no por este ojo ah la porque eso llama catarata cuando uno se molestima el ojo llama catarata va porque es peligroso es peligroso peligroso va si uno le pone atención sigue el mal y sigue el bien y mire ella hace 3 días anda así nosotros lo tomamos en serio porque a ella le pasó y el doctor decía que si ella no se lo trataba yo podía perder el ojo va entonces eso ya es cosa seria entonces más que todo para sacarnos de la duda y de una vez descartar cualquier cosa vamos a llevarlo va entonces por si mañana no viene solo se busca a alguien más que todo para que cubra el día de él entonces bueno entonces como ven muchachos se dan cuenta pues tampoco sabían los los la verdad que se rayó el ojo aquel fue se rompió el ojo verde ¿por qué? es la cortadura aquí ¿pero aquí? si aquí con el cemento que le cayó cemento y él se jugó así con arena adentro le cortó mira el pedazo así como le pasó a la yasi pero más grande le abrió de una vez toda la tela de encima ahora tiene que ir a chequear si quiere hacer una no lo vamos a llevar pues ahorita ya lleva 3 días y yo pensé que era hoy 3 días ahorita le revisamos el ojo mira pura sangre lo tiene bueno muchachos debido a esto pues lamentablemente es triste por aquel entonces vamos a dejar esto hasta aquí vamos a continuar en otro siguiente vídeo nos vemos hasta la próxima vamos a ayudar un poquito aquí en lo que se pueda a verde con el trabajo que tenía que hacer para avanzar un poquito también y no dejar a don Mateo abandonado